La alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, vicepresidenta de Recebin, ha participado en la reunión del Consejo de Administración, celebrado en la Federación Española de Municipios y Provincias en Madrid. En la reunión se proponía que la presidencia recayera en la alcaldesa de Alcázar de San Juan. España, a través de la Asociación Española de Ciudades del Vino, Acebin, de la que la alcaldesa alcazareña es presidenta, asumirá próximamente la presidencia de Recebin dentro del turno rotatorio establecido en los Estatutos de la Red Europea de Ciudades del Vino. En la reunión mantenida en Madrid se abordaron diferentes temas y la idoneidad de continuar y poner en marcha nuevos proyectos de ámbito europeo para continuar fomentando el enoturismo, una actividad cada vez más relevante, tanto en España como en los diferentes países miembros de Recebin. En cuanto a generación de riqueza y otros ámbitos tan relevantes como desarrollo rural y fijación de población al territorio. En relación a estos temas se puede destacar tras la reunión que este año una de las ciudades que forman parte de Acebin, Aranda de Duero, ostenta el título de Capital Europea del Vino, una iniciativa impulsada por Recebin y que pretende resaltar la importancia histórica y presente de los territorios europeos ligados al mundo del vino.